Feliz sábado queridos hermanos, les quiero dar una cordial benvenida al mensaje de esta mañana, que el Señor les bendiga y el mensaje que traigo para el día de hoy quisiera contextualizarlo con una experiencia que me tocó vivir personalmente en mi familia y trata respecto de una acción que realizó mi abuelo materno sin tener conocimiento alguno respecto de lo que era el temor de Dios. Él solamente tomó esta acción como algo que era necesario de realizar como ser humano. Él tuvo la pérdida de un jardinero y este jardinero, por circunstancias que desconozco, tuvo un accidente, falleció y entonces para encontrar un nuevo jardinero, mi abuelo fue y recorrió los andenes de los trenes para encontrar algún vagabundo desgraciado que estuviera en una situación de abandono y encontró al que posteriormente nosotros conocimos como Don Óscar. Don Óscar ya está fallecido, falleció en el año 1982. Sin embargo, la historia de él es la que quisiera comentarles a ustedes en el mensaje de esta mañana. Y antes de explayarme ya en esa historia, quisiera invitarlos a inclinar el rostro para orar, para abrir las Sagradas Escrituras. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque en tu santa palabra encontramos luz para cada uno de nosotros. Pedimos la unción de tu santo espíritu en esta mañana para que las palabras que podamos extraer de las Sagradas Escrituras sean de vida para cada uno de nosotros. Todo esto lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Don Óscar llegó a la casa. Era un ebrio, cuyos pies estaban pegados a los zapatos. Era una persona que estaba ya en una fase de delirium tremens, producto del alcoholismo, y fue tratado y cuidado por mi abuelo. Le regaló su ropa, lo bañó, lo cuidó, lo internó en clínicas para que pudiera salir de su alcoholismo. Y una vez que Don Óscar Vera Beltrán pudo salir de su condición, él le hizo la siguiente declaración a mi abuelo. Don José, aunque usted muera, yo seré como un perro para su familia, seré fiel mientras yo viva. Más adelante, mi abuelo falleció, producto de una enfermedad, y en ese tiempo, la familia materna conoció la verdad de la Iglesia Adventista del séptimo día, la verdad del sábado, la verdad de la segunda venida de Cristo, y Don Óscar, junto con la familia, abrazó esta verdad. Y él empezó a cumplir un ministerio. Y este ministerio era recorrer en los andenes de los trenes y recorrer las esquinas oscuras en busca de personas para entregarles el mensaje del Evangelio y también algo de sanidad, porque él había estudiado un poquito temas de enfermería de primeros auxilios y ayudaba a las personas que tenían algún tipo de enfermedad. Fíjense en la estrategia que empleó mi abuelo. Es una estrategia que nosotros encontramos en la Biblia y que usó el Señor Jesús. Esta estrategia que emplea a Cristo de acercarse a las personas como alguien que quería hacerles el bien. Y una vez que estas personas recibían el mensaje, perdón, recibían la atención, recibían este alivio de parte del Señor Jesús, estaban receptivos al mensaje que Cristo quería dar. Qué interesante. Interesante en las circunstancias en que nos encontramos hoy día por esta pandemia del COVID-19. interesante si tú vas y buscas tu Biblia y la abres en Juan capítulo 17 y leemos al Señor Jesús orando por sus discípulos, discípulos que le acompañaban en esa instancia y Cristo presenta a sus discípulos delante del Padre diciéndoles Señor en el verso 20 más no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Yo me siento emocionado porque estoy incluido dentro de este versículo. Fíjense que los discípulos finalmente lo que hacen es recibir el Evangelio de Cristo y esa palabra se repartió y se repartió no solamente en el ámbito geográfico sino que se repartió también en el ámbito de la longitud del tiempo. A lo largo del tiempo se ha repartido la palabra del Evangelio a todo el mundo y ha llegado a esta esquina a este rincón del mundo que se llama Chile y aquí estamos nosotros los que recibimos de la palabra de los discípulos originales Cristo oró por nosotros sin embargo nosotros tenemos la misma misión que tuvieron los discípulos recuérdense que no hay ningún cristiano que nazca en el reino de Dios que no tenga en sí el deber de cumplir con la misión que Cristo nos entregó antes de ascender a los cielos predicar enseñar y bautizar a aquellas personas que él vino a buscar y que pagó tan grande precio ahora ¿por qué conecto este versículo y esta cadencia de información con la experiencia de mi abuelo con don Oscar? porque es precisamente la estrategia que Cristo empleó y que nos está pidiendo nosotros que hoy día empleemos hoy día estamos como de manos atadas muchos lugares con cuarentenas con cordones sanitarios muchas personas de edad avanzada que ya están maduros con prohibición de salir de sus hogares personas que están pasando por problemas financieros económicos que nos pueden pagar las necesidades primarias ¿y qué estamos haciendo nosotros como discípulos de Cristo en este marco? es una muy buena pregunta nosotros hemos recibido como herencia de parte de los discípulos originales la palabra del Señor y en este contexto en el cual nosotros estamos hoy podemos preguntarnos ¿qué podemos hacer? ¿hay algún ejemplo en la Biblia que nos permita a nosotros generar una estrategia para poder ayudar a aquellas personas que están padeciendo? si nosotros vamos al libro de Isaías acompáñenme por favor a Isaías capítulo 58 nosotros vamos a encontrar un contexto muy similar al que nosotros vivimos hoy día hoy día nosotros tenemos un contexto de agitación social hoy día nosotros tenemos un contexto de reclamo social un reclamo en contra de los ricos porque los ricos no se apiadan de los pobres un reclamo en contra de los que tienen más porque teniendo más no son capaces de entregar y de repartir a aquellos que están teniendo carencias un reclamo de aquellas personas que ven indolencia que ven absoluta indolencia de parte de aquellas personas que pueden cubrir necesidades fíjense que esta situación no es ajena a lo que se vivía en la época de Isaías 58 allí nosotros encontramos un contexto en el cual Isaías pone énfasis en el arrepentimiento del hombre Isaías pone énfasis en que dejemos la soberbia pone énfasis en que dejemos la falsedad y el engaño y vivamos a la luz de lo que es el verdadero evangelio del Señor por favor leamos este reclamo dice así en el verso 9 de Isaías 58 está está el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio de ceniza llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová y por favor observemos lo que sigue adelante dice no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres y errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano fíjense que significativas palabras de parte de Isaías que Dios le entrega a él para que en esa época de corrupción en que los nuevos ricos habían quedado con todo y no se apayadaban de los pobres como exigía la ley que el Señor le había entregado a Moisés es en esas circunstancias entonces que aparece este evangelio y más aún lo digo el evangelio según Isaías en los versículos 13 y 14 nosotros encontramos que el ideal es que en el día sábado se realice esta acción esta acción de beneficiar a aquel que está menesteroso que está complicado dice entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer de la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Jehová lo ha hablado ahora algunos podrán cuestionarme y decir bueno ese era para la época de Isaías Antiguo Testamento sin embargo cuando tú vas al libro de Mateo y el capítulo 25 y empiezas a leer del verso 31 en adelante te vas a encontrar con una sorpresa aunque los que leemos la Biblia ya lo sabemos de memoria y es que el Señor indica que cuando Él venga en la segunda venida la forma que se va a emplear para separar a los buenos de los malos es precisamente cómo se dedicaron a entregar el Evangelio no desde un punto de vista del precepto o de la predicación sino también de la forma de hacer del testimonio que se da y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda y entonces el Rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber fui porastero y me recogisteis estuve desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí y dice aquí que entonces los justos le responderán diciendo Señor ¿cuándo te vimos? en fin ¿por cuánto lo hicisteis a uno de mis hermanos pequeñitos a mí lo hicisteis? es la misma estrategia de de hacer entrar al Señor al corazón de las personas con un testimonio de dadivosidad de entrega y de preocupación por las necesidades de nuestros semejantes ahora volviendo a Juan capítulo 17 en esta oración el Señor Jesús nos está planteando que los que van a creer en Él como el Cristo lo van a hacer porque los discípulos crean en la salvación por las obras no es eso no es que nosotros vamos a salvarnos por el hecho de llevar a personas al bautismo a la creencia de las sagradas escriturias a la creencia de Cristo no es por eso es al revés es tanta la urgencia que como hijos de Dios tenemos de poder llevar este Evangelio a las personas que están padeciendo y muriendo sin conocerlo que no podemos hacer otra cosa por amor a Cristo que apresurarnos en esta estrategia de llevar a otras personas no solamente el conocimiento de Cristo sino también la posibilidad de solución de las necesidades ahora esta estrategia que presenta la Biblia en Isaías 58 y en Mateo capítulo 25 no es una estrategia de un Robin Hood que parte solito y que se dedica solito a hacer no la Biblia se manifiesta claramente aquí en Juan capítulo 17 indicando que nosotros como iglesia debemos actuar unidos Cristo aquí en Juan capítulo 17 más de una vez y me animo a decir varias veces le pide al Padre por sus discípulos para que la misma unidad que tienen el Hijo con el Padre celestial puedan tener la iglesia con Cristo y la iglesia entre los hermanos fíjense por favor lo que encontramos nosotros en Juan 17 21 dice para que todos sean uno como tú o Padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros y tiene un para qué yo lo tengo subrayado aquí en mi Biblia el para qué dice para que el mundo crea que tú me has enviado hermanos apreciados hermanos hoy día vivimos en un contexto de de alergia al cristianismo producto de la falsa cristiandad vivimos en un mundo de reacción en contra del cristianismo producto de personas que con su testimonio están borrando borrando el testimonio de Cristo vemos personas que se han enriquecido vemos personas que han abusado en nombre de Cristo y eso es terrible pero nosotros tenemos aquí la oportunidad si somos unidos como iglesia unidos en propósito unidos en acción unidos en doctrina no estoy hablando de uniformidad sino que estoy hablando de unidad nosotros seremos un baluarte para que Cristo llegue al corazón de las personas para que el mundo crea que tú me has enviado padre yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste padre padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos apreciados la invitación final que el amor de Cristo esté en nuestros corazones y ese amor sea el que nos lleve a actuar en este contexto que estamos viviendo no seamos pasivos no nos quedemos cómodos en casa solamente escuchando este mensaje seamos acción hemos escuchado permanentemente que podemos enviar nuestras ofrendas a ASA para que pueda realizar estas acciones bastante importantes que hacen enternecer el corazón de los seres humanos porque estamos cubriendo necesidades y eso está dejando el terreno fértil para que caiga la semilla del evangelio y los discípulos de Cristo puedan llegar a la iglesia y posteriormente al cielo hay un himno por allí que dice una bella corona de estrellas tendré por las almas que Cristo entregué es mi deseo que todos tengamos esa corona llena de estrellas que el Señor les bendiga y que Dios como que Dios es y que Dios